Ahí, ven fuego, gu 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 con Don Miguel. Ay, qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, 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 condón Miguel. Ay, condón, 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 don Miguel. Hoy yo estoy como un Toretto, rápido, medio inquieto. Como una Chevrolet grande, que en todos los lados yo no quepo. Y sin faltarte respeto, sí, te juro, no miento, Que este carro sin freno, hasta rojo lo meto Ella quiere todo con Don Miguelo Cuarto con Don Miguelo Banana con Don Miguelo Ella empeña por Don Miguelo Por su ocio deje los celos Que yo soy su desvelo Botella que le brinda Con ella festejo Ella no quiere contigo, ella quiere Condón, 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 condón Condón, 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 condón Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Por acá, no soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Yo te conocía por fotos y ahora yo reconozco que tú tienes el cutímetro loco y me pones a coman en el pozo. Tú eres dura pero sin chale, si me aprietas como alicate, vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Ella quiere condón, condón Miguel, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, que rico que bueno. ¡Gracias!